Este premio es un premio de Bankia al talento musical en la especialidad de Mejor Investigador Valenciano. El premio es por toda la trayectoria, pero dentro de mi trayectoria lo más importante es el proyecto Soundcool. Soundcool es un software, son un conjunto de módulos muy sencillos, nosotros decimos siempre que es como un Lego para jugar con el sonido. Son un conjunto de módulos muy fáciles, pues players, efectos, mezcladores, etcétera, que se pueden interconectar entre sí y que funcionan en un ordenador, sea Mac o PC. Y cada uno de estos módulos se pueden controlar con los móviles o tablets, Android e iOS, que hemos hecho una aplicación nuestra, también gratuita, para controlar estos módulos. Y también se pueden controlar con la Kinect Xbox, que es un dispositivo para videojuegos. Empezamos en 2013 con un pequeño proyecto de la UPV, de 6.000 euros, siempre me gusta decir esto, porque luego ha ido creciendo y creciendo. Luego obtuvimos un proyecto de la Generalitat, de dos años. Después hemos tenido un pequeñito proyecto de la Catedral Telefónica, un proyecto de tres años de la Fundación Daniela Caraso. Y lo más importante es que ha sido adoptado por un proyecto Erasmus para aprobarlo en varios países de Europa. En Italia, Portugal, en Rumanía y, por supuesto, en España, claro. Y además, dentro de este proyecto, además de participar, bueno, era un proyecto educativo, Erasmus, entonces participaban escuelas de primaria, de secundaria y también escuelas de música de la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana, que apoya el proyecto totalmente. El proyecto de la ópera La Mare de Espeisos me lo propone Adolf Murillo, el director pedagógico de Soundcool, en septiembre de 2015. Tenía que ser una ópera de unos 20 minutos, donde queríamos mezclar profesionales, es decir, cantantes profesionales, orquesta, etc., con los estudiantes que iban a realizar algo con Soundcool, con el sistema Soundcool, no sabíamos todavía qué. Entonces, al final, todo este proyecto ha crecido mucho y de 20 minutos que iban a ser originalmente, pues al final han sido casi una hora. Actúan 15 estudiantes de primaria que hacen efectos vocales, 30 estudiantes de escuelas de música que hacían un coro a dos voces, y luego otros 15 estudiantes de secundaria que a lo largo de varios meses trabajaron los sonidos, los efectos sonoros de la ópera, pues como la voz de un dragón que sale, una bruja, La Mare de Espeisos, y todos estos sonidos que crearon a lo largo del tiempo, formando parte de la propia creación de la ópera, pues después los ejecutaron con sus móviles en el momento del estreno, que fue en el Palau de Les Arts el 16 de diciembre del año pasado. El efecto que tiene en los estudiantes el sistema Soundcool es espectacular, porque por primera vez, en lugar de estar en una clase magistral, normalmente de historia de la música, como se suele hacer, o de tocar la flauta, lo que hacen ahora es formar parte de la creación. La Mare de Espeisos